Hola amigos estamos aquí nuevamente con más de Masie Warfare con esta habilidad que se llama reparación automática Estamos campeando un poco por aquí en la esquina, espero que no se molesten, mejor disfruten el video, gócenlo Nos vemos hasta la próxima, comenten por favor y suscríbanse Adiós 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 Gracias por ver el video.